Mi alma bonita, soy el Arcángel Ariel, y hoy te hablo en vísperas de un evento celestial profundo y lleno de significado, la luna del castor. Esta luna llena, que será visible el 15 de noviembre, es la última luna llena del año, y porta en su esencia un mensaje de transformación y preparación. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, como la energía de los castores que se preparan para el invierno, esta luna nos enseña a construir cimientos sólidos, a cuidar nuestras energías y a proteger todo aquello que hemos construido a lo largo de este ciclo. El Arcángel Ariel, el León de Dios, el que tiene a su cargo la protección de la naturaleza, los animales, la tierra y los cuatro elementos, te trae un código sagrado muy especial para hoy, el 29.701. Este poderoso código es para activar protección por todo. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. El poderoso Arcángel Ariel te dice amorosamente al oído, Querido mío, hay mucha sabiduría de en esta última luna llena del año. Esta última luna del año es especial y poderosa. Lleva consigo una frecuencia mística que te conecta con el espíritu de la naturaleza y la resiliencia de las criaturas que habitan en ella. Tal como el castor que trabaja incansablemente para preparar su refugio, esta luna llena te invita a observar tus propios refugios internos, tus cimientos espirituales, ya asegurarte de que estén en equilibrio y fortaleza. La energía de esta luna del castor te ofrece la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el camino recorrido, de hacer un balance de las experiencias y de agradecer cada lección aprendida. En este sentido, la luna del castor se convierte en un umbral, un momento para mirar hacia el futuro mientras te enraizas en el presente. Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente junto a la energía del Arcángel Ariel para advertirte que tengas mucho cuidado con esta luna llena y te animan a que actives protección extra, porque lo necesitarás. Ellas te dicen, Mi hermoso ser de luz, esta luna es una de las más intensas del año, no sólo por su proximidad al cambio de estación, sino también porque actúa como un portal de transformación que puede amplificar tus emociones y manifestaciones. Este año, su energía se siente aún más intensa y puede abrir tanto las puertas de tu intuición como exponerte a energías externas más bajas si no estás preparado. Te invitamos a tomar precauciones en esta noche. La luz de esta luna atrae tanto a energías positivas como a aquellas que buscan alimentarse de tus emociones o vulnerabilidades. Hijo mío, Hijo mío, es un momento para cuidar tu aura, proteger tu espíritu y conectarte con la naturaleza con la intención clara de sanar y fortalecer. Para ello, es importante que establezcas límites energéticos, que sientas claridad en tus intenciones y que practiques la autoprotección espiritual. En esta luna, también me presento a ti como guardián de la tierra y protector de los elementos naturales. Invócame para ayudarte a mantener la paz y la seguridad en tu entorno. Recuerda, la luna del castor ilumina todo lo que necesita sanación y protección, pero también revela aquello que aún debes trabajar en tu interior. Las energías del arcángel Ariel te instan a que lleves a cabo algunos rituales para sintonizar con las energías de esta luna llena y aprovechar sus vibraciones a tu favor. Hay cuatro rituales que te mostraré y tú decides cuál de ellos se ajusta o resuena con tu energía. Recibe aquí y ahora el primer ritual, un ritual de enraizamiento y protección. Hijo mío, en la noche de la luna llena, busca un lugar tranquilo donde puedas conectarte con la tierra. Si es posible, hazlo descalzo sobre la tierra. Cierra los ojos y visualiza cómo crecen raíces desde tus pies, conectándote con el centro de la tierra. Invócame, pidiéndome protección y guía. Este ritual te ayudará a fortalecer tus cimientos y proteger tu energía. El segundo ritual es de limpieza energética. Querido mío, puedes limpiar tu espacio con hierbas sagradas como salvia o romero. Pasa el humo por cada rincón, mientras me invoca para despejar cualquier energía negativa o estancada. La luna del castor te ayudará a dejar ir todo lo que ya no sirve, todo lo que debe transformarse. Presta mucha atención al tercer ritual. Escribe tus intenciones para el año próximo. Mi alma bonita, toma un papel y escribe lo que deseas manifestar en el próximo ciclo. La luna del castor es un momento de preparación para el futuro. Al escribir tus intenciones, estás sembrando semillas de energía que, con mi ayuda y la fuerza de esta luna, germinarán en el momento perfecto. El cuarto ritual es la meditación de conexión con la naturaleza. Hijo mío, sal a la naturaleza y conéctate con los árboles, los ríos, las plantas y animales que te rodean. Si no puedes salir, coloca una planta cerca y siéntete en comunión con ella. Pide a la luna del castor Yami, Ariel, que te ayuden a integrar las lecciones de la naturaleza en tu vida diaria. Arcángel Ariel en su inmensa sabiduría, te anima a que en este día en especial, hagas un cierre de ciclo holístico. Hijo mío, esta luna, como cierre de un ciclo anual, también te llama a buscar un equilibrio holístico. Es decir, no sólo se trata de cuidar el espíritu, sino de honrar tu cuerpo, tus emociones y tu mente. Este es el momento de liberar cargas físicas y emocionales que se ha acumulado a lo largo del año. Puedes realizar actividades que te relajen, como baños de sal, ejercicios de respiración profunda o prácticas de autocuidado. La luna del castor te recuerda que no sólo eres un ser espiritual, sino también una criatura física que necesita ser nutrida. Este día necesitas precauciones y protección espiritual. Quiero recordarte que esta luna es poderosa y, al mismo tiempo, puede ser intensa. Su energía es como un espejo que refleja tanto tus luces como tus sombras. Por ello, en la noche de la luna del castor, te invitamos a rodearte de una luz de protección. Visualiza un círculo de luz dorada alrededor de ti y siente cómo te protege de cualquier influencia negativa o intrusiva. Este es un momento en el que muchas energías pueden buscar una conexión con tu luz interior. No es necesario temer, pero sí es importante estar consciente y protegido. Recuerda que la luna del castor puede traer revelaciones y desbloquear emociones profundas, incluso aquellas que habías enterrado. Todo esto es parte del proceso de sanación y de preparación para el próximo ciclo. Pero sé prudente, no te expongas a vibraciones bajas y si sientes una carga emocional fuerte, haz una pausa y permítete procesarla con amor y paciencia. Ahora escucha este mensaje final de transformación. Querida alma, la luna del castor es una invitación a reconstruir, a fortalecer, y a prepararte para el nuevo ciclo que está por comenzar. Yo, el arcángel Ariel, estoy aquí para guiarte y protegerte en cada paso de este camino. Deja que esta luna te inspire a ser como el castor, diligente, paciente y sabio en la construcción de tus sueños y en la protección de tu ser. Permítele a esta luna ser tu compañera de transformación. Yú hace a su luz para iluminar tus rincones oscuros y permite que las energías antiguas se disuelvan en el amor y la paz. En este ciclo de cierre, conéctate conmigo y juntos fortaleceremos las raíces de tu espíritu. Que la paz y la sabiduría de esta luna del castor llenen cada rincón de tu vida. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.